Bloco Malagasy es un grupo de batucada, percusión afro-brasileña, del sur de Madagascar. Está formado por 200 niñas y adolescentes de 6 a 22 años de los barrios desfavorecidos de Toliara. Creado en 2008, defiende muchos valores. Defender los derechos de las mujeres y los niños, promoviendo la inclusión social de las mujeres. Luchar contra la explotación sexual y el embarazo precoz. Dar prioridad a la integración escolar y a la protección de los derechos de los niños. Bloco Malagasy ya ha realizado varias gilas internacionales. 2019, Kenia, para apoyar la igualdad de género y la protección de las niñas. 2018, Camboya y Tailandia, para el empoderamiento económico de las mujeres. 2017, Burkina Faso y Costa de Marfil, con Drumming for Gender, Equality and Child Protection. 2016, Tailandia, Camboya y Wahin, para crear conciencia sobre el turismo responsable. Y desde 2013, gira por Sudáfrica, Brasil, Tailandia, Madagascar y Camboya, para defender cosas como los derechos de las mujeres o el turismo responsable. Inolvidable, el primer intercambio internacional en España en 2011, marcó un punto de inflexión en la vida del grupo. A nivel nacional, el grupo recoge todas las provincias de su país de Madagascar para realizar acciones de animación y sensibilización. ¡Vamos, trabajamos juntos!